Te di mi amor, te di mi corazón Pero jamás pensé que me engañaras Hoy ya comprendo que todo fue un error Llorar de corazón por quien no merecía ¿Por qué será, por qué será? Yo no comprendo Que en el amor nunca se tiene comprensión ¿Por qué será, por qué será? Que las mujeres Cuando las aman siempre pagan con traición Hoy solo quiero borrar todo el dolor Que con tu cruel traición mi vida destrozaste Y si las penas se curan con licor Rindemos por amor y sigamos adelante ¿Por qué será, por qué será? Yo no comprendo Que en el amor nunca se tiene comprensión ¿Por qué será, por qué será? Que las mujeres Cuando las aman siempre pagan con traición Hoy solo quiero borrar todo el dolor Que con tu cruel traición mi vida destrozaste Y si las penas se curan con licor Rindemos por amor y sigamos adelante ¿Por qué será, por qué será? Yo no comprendo Que en el amor nunca se tiene comprensión ¿Por qué será, por qué será? Que las mujeres Cuando las aman siempre pagan con traición ¡Claro! 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 Gracias por ver el video.